Los minerales son fundamentales para algo más que la electrónica, como lo sabíamos, para la electricidad, para todo lo que usamos. Y ahí está también, los minerales son elementos muy necesarios para la agricultura. Hemos encontrado de que la descomposición de las rocas, hay sendos estudios de investigación hoy día, de que de la descomposición de las rocas salen los nutrientes para los suelos. O sea, en el fondo todo es circular. El cuadro que está circulando bastante, pero más o menos nos da la idea de cómo puede ser el consumo de cobre en el futuro. Mira, por seis veces en el 2050, ¿cuánto está? 22 millones de toneladas, o sea, por seis, estamos hablando de más de 100 millones de toneladas de cobre, que se necesitaría en el año 2050.